Nuestro próximo término es encamisar o forrar. Cuando hablamos de encamisar o forrar, se trata de cubrir las paredes interiores de un molde. Puede ser bien con una pasta, puede ser con grasa, por ejemplo, mantequilla, o puede ser incluso con gelatina. Nosotros, en este caso, lo vamos a hacer con una pasta quebrada que tenemos aquí estirada. Y vamos a forrar este molde, que sería un molde de tarta baja. Por eso cogemos el bajo, con un trocito de masa, frito los bordes, y una vez hecho eso, marcamos, retiramos los excesos, marcamos bien con la parte interna de la yema de los dedos y tendríamos nuestro molde encamisado o forrado con pasta.